Vengo desde La Habana, mucho alcohol y marihuana De chilito, un tequilón, pa' que no pongan los sazones Vengo desde La Habana, mucho alcohol y marihuana De chilito, un tequilón, pa' que no pongan los sazones Vizas o' Vizas o' Vizas o' Vizas o' Vizas o' Suena, nadie te condena Tengo un pentagrama Al lado de mi cama Y una golosina que me inspira Cada mañana Tienes un dulce de Halloween Que todavía no me lo como Pero sabe a bromo También tengo Corocopia de Billy Con el orgullo del pueblo También tengo una interfaz De escarle pa' que no me falle Al grabarle Al grabarle Tengo alcohol y marihuana De chilito En bretollo Vamos a tener De decisión Del arte de El rico Tengo desde La Habana Mucho alcohol y marihuana De chilito Un tequila Pa' que no volga Al grabarle Tengo desde De la Habana Mucho alcohol y marihuana De chilito Un tequila Pa' que no volga Mi sazón 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 Desde La Habana, mucho alcohol y marihuana Deje el chinito, un tequilón Pa' que le ponga mi sazón Tengo desde La Habana, mucho alcohol y marihuana Deje el chinito, un tequilón Pa' que le ponga mi sazón Mi sazón Mi sazón Mi sazón Mi sazón